4 personas fueron capturadas en Valledupar, Cesar, por los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Las capturas se realizaron durante operativos de allanamiento en los barrios 9 de Marzo, Pescaíto y la invasión La Macarena. Las personas presuntamente responsables de amenazar a los habitantes del sector fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En un operativo conjunto entre la seccional de investigación criminal CIGIN y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas 4 personas durante diligencias de allanamiento realizadas en los barrios 9 de Marzo, Pescaíto y la invasión La Macarena. Las acciones se desarrollaron en el marco de la estrategia para combatir el tráfico de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego en la región. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que las investigaciones permitieron identificar varios inmuebles utilizados como puntos de almacenamiento y distribución de sustancias ilícitas. Durante los allanamientos, los funcionarios de policía judicial incautaron más de 1.300 dosis de estupefaciente que incluye marihuana y cocaína, lista para su comercialización, dos licuadoras industriales y dos gramera, elementos utilizados para la dosificación y empaque de las drogas, además de unas armas de fuego sin documentación legal y municiones. Los capturados serían los encargados de dinamizar la seguridad del tráfico y comercio de estupefacientes en la invasión La Macarena, Barrio Pescaíto y 9 de Marzo. Estas personas son presuntamente los responsables de amenazar a los habitantes del sector que no cumplían sus exigencias. También se encuentran en disputa territorial por el control y comercio de sustancias ilegales. Este resultado es el fruto de un trabajo investigativo que contó con el apoyo de la comunidad que nos permitió acertar un golpe importante contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de nuestros barrios. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentan cargos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.